Rompé, parrón, parrón, pe ¡Dámonos! ¡Con la palma, todo el mundo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Actitudes y valores Debemos ir tomando Y el que se empiezo a beber Y no hay tiempo que perder Podría solo un futuro Si era puro ser Obrar trabajando Cuando nos vemos caer Para levantarnos otra vez Ese es así Solo una vida que vi Hay muchos sueños que cumplir ¡Vamos! Con el ritmo de la caer Nuestra esperanza Y estar sin Progresar con claridad Esforzando si estudiar Aumentar, mejorar Siempre más Y así lograr Cuentas ambiciones De amor en el cuerpo A razones Para vivir Acer de poder Practicando los valores Siempre con el camino Que con la de tus dores Capitores y oraciones Para vivir Para vivir Para vivir A la de tus dores De amor en el cuerpo A la de tus dores A la de tus dores Se refira Digo que te llena de los vicios No tengo que ni en cuanto Yo tengo un beso Abre el sol y soco a tu nuevo juicio Yo solamente te puedo Te hecha de juicio No es mejor un solo De un lado todo A suerte de tu forma Y así, comienza con claridad, esforzarnos y estudiar, me gusta, me gusta, me gusta, siempre más, y así lograr. Con esas ambiciones, que hay nuestros corazones, cada día se mejores, dedicando a los mayores, siempre con los mayores, ¡ay, ay, ay, ay! Y así, comienza con claridad, esforzarnos y estudiar, venza con claridad, ¡ay, ay! Vamos a decir, 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 ¡say! Vamos a decir, vamos, a decir, ¡ay, ay! ¡Suscríbete! Solo has que finalizar esas ambiciones, ¡Gracias! Yo. Susprim. Cuando vete romántica. Este grupo musical. Dile el giro. ¡Viva! Viva el giro. ¡Dile el giro! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Cuidete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!